No, yo llegué a 10.000 y dije, oh, la gente me ve, pero si este, adiós. Me suicidé. Eh, mapa Road Race. Road Race. Capturar la bandera. Vale, veo a Cloud. Y te veo aquí, Neko. Ok, vale. Seguimos a Cloud. Espérame, 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 espérame que yo no me voy. ¡Granada! Debo acordar aquí. Ya fui. Me voy a matar. Ni me sigan que yo muero, eh. ¡Mueran, mueran, mueran! Está... ¡Ah! ¡Dios! ¡Está lleno! ¡No me puedo ni mover! ¡No me puedo ni mover! ¡Ah! Me fui a la de Kamikaze y voy en quinto lugar. ¡Ah! ¡El equipo rojo tiene la bandera! ¡Oh! ¡Ven acá, ven acá, ven acá! ¡Ah! ¡Se la llevó! ¡Ahí está! ¡Se va, se va! Vale, ¿dónde estoy? ¡Me canico! ¡Oh! Acabo de morir atrás de ti, Neko. ¡Te veo, te veo! ¡Te sigo, te sigo! ¡Te sigo, te sigo! ¡Regresa la bandera! ¡Regresa la bandera! ¡Ahí voy por la bandera! ¡Mueves, Gat! ¡Mueves, Gat! ¡Vale! ¡Está lleno aquí! ¡El equipo rojo tiene la bandera! ¡Granada, granada! ¡Ah! ¿Dónde está, dónde está? ¡Que lo mato, que lo mato! ¡Ah! ¡Mataron! Vale, guarda la escopeta. ¡Ah! ¡Está lleno! ¡Se llevaron la bandera! ¡Se llevaron la bandera! ¡Granada! ¡Mueran! 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 ¡El equipo rojo puntúa! ¡Oh! ¡Vale! ¡Estoy limpiando el área! ¡Estoy limpiando el área! ¡Ah! ¡Sigo en quinto lugar! ¡Me voy por la bandera! ¡Me voy por la bandera! ¡Me voy por la bandera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bandera del equipo rojo de vuelta! ¡Mínimo llegué! ¡El equipo rojo tiene la bandera! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¿Dónde vas? ¡Bandera del equipo azul de vuelta! ¡Vale! ¡Aquí hay una escopeta! ¡Aquí hay una escopeta! ¡Ah! ¡Se mató el mouse con el otro mouse! ¡Mueno! 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 ¡Vale! 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 ¡Wale! ¡Lol! ¡Wale! ¡Está difícil eh! ¡ bath! ¡Atrave en ti! ¡¡Ah! ¡Vale! 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 ¡Está limpio el área! ¡No! ¡No! Cierto el Senado ¡No! ¡Si el radar lo marca! Tengo la bandera No, olvídenme Ah, la de Kamikaze Triple muerte, triple muerte Cúbranme, cúbranme 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 Cúbranme, que aquí hay uno Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Estoy a centímetros Estoy a centímetros, estoy a nada No hay bandera, no hay bandera ¡Listo la bandera! ¡Listo la bandera! ¡Punto, punto! ¡Regreso la bandera! ¡Punto! ¡Llegué! ¡Uf! ¡Un momento de tensión! Puedo morir en paz Vale, voy por la bandera ¡Bandera del equipo azul de vuelta! Vale, Leko, ya te cubro, ya te cubro, ya te cubro, ya te cubro Ya, me mataron ¡Tengo la bandera, tengo la bandera, tengo la bandera, tengo la bandera! Vale, lo reto a que... ¡A que punto el da! ¡Ah, pues sí! ¡Cúbranme! Vale, es que... ¡Es que el Jav tenía... ¡Tengo la bandera! ¡Tiene la bandera! Vale, ¿dónde está la bandera? ¿Dónde está, dónde está? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, ya está! ¡Me mataron! ¡Ya, llegué al primer lugar! ¡Oh! Sí, porque punto este... ¡Fuerzo lugar! ¡Uy, que tengo la bandera! ¡Oh, no! ¡Que me mataron! ¡Ah! ¡Muyé enfrente de la bandera! ¡El equipo de ojo tiene la bandera! ¡Tenía la bandera! ¡Me mataron! ¡Espera! ¡Que ya me puse todo de raro! ¡Voy por la bandera! ¡Voy por la bandera! ¡Voy por la bandera! ¡Voy por la bandera! ¡Dios! ¡Vale, vale! ¡Esto se puso muy tenso! ¡Es que me puedo encargar de proteger la bandera! ¡Pero! ¡Pero como que alguien vaya por la bandera! ¡La bandera aquí la puedo proteger, pues! ¡Ya voy yo! ¡Ya voy yo! ¡No, no, no! ¡No te me preocupes! ¡No! ¡Voy atrás de ti! ¡Ahorita! ¡Ahorita escuchas como... ¡Como no tengo la bandera! ¡Ya! ¡Dios mío! ¡Me explotaron! ¡Como que estamos en mal lugar, ¿no? Pues algo... ¡Es que era! ¡Todos llegan de un lado! ¡Del lado aquí enfrente! ¡Ustedes vayan por el otro lado! ¡Por el otro lado! ¡Todos están llegando aquí! ¡Espera, espera! ¡Tengo a todos aquí! ¡Tengo a todos aquí! ¡Mi vida no se regenera! ¡Lack! ¡Que lo mato con pistolita! ¡Mira, mira, mira! ¡Vale! ¡Está grabado! ¡Cabe en mi mata! ¡El equipo azul tiene la bandera! ¡La tengo! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, me mató! ¡Ahhh! ¡Bandera del equipo! ¡Ahhh! ¡La devolvieron! ¡No, no, no! ¡Que descubren la bandera! ¡Que descubren la bandera! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Puede ser! ¡Mira, mira, mira! ¡Clovo voy a traer a ti! ¡Y te matan! ¡El equipo rojo tiene la bandera! ¡Ah! ¡Cluck! 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 ¡Vale, devolví la bandera y de vuelta! ¡La ganza! ¡Vale, hay alguien invisible! ¡Hay alguien invisible! ¡Ahhh! ¡La escopeta! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Masacre! ¡Tengo masacre! ¡Ay, me masacraron! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Es que mira! ¡Todos los que te llegan aquí! ¡Apenas podemos movernos! ¡Muerto! ¡Ok, ok, ok! ¡Lo maté! ¡Genial! ¡16 muertes! ¡Vale! ¡Oh! ¡Me mataron! ¡Wow! ¡Me mataron! ¡Vamos los tres juntos! ¡Uh! ¡Me mataron! ¡Vamos los tres juntos! Vente, es que se están llegando aquí la... Bueno, no sigan a Claude No, ya fui, ya fui, ya fui No, 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 no ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Un poquito de aguas! Claude Vale Dios Ah, me mataron Exterminados El equipo rojo tiene la bandera Vale, ¿dónde está? ¿dónde está? Vale, vale, vale Voy con Claude, voy con tío Claude Voy atrás y... voy atrás Y que va a morir Me muero, me muero, me muero, me muero Me mataron Granada, granada, granada Vale, está despejado, creo que ya está despejado Claude Vivo, sí, vivo, sí, no vivo Arranca, 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 arranca Tiene nuestra bandera, tiene nuestra bandera El equipo rojo tiene la bandera Oh, sí Vale Bandera del equipo rojo ¿Tiene nuestra bandera? Ah, no, ya no Vale, mira, 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 están campeando acá arriba Arriba de la bandera azul Arriba de la bandera azul Hay dos Vale, ¿ese tipo tiene hack o qué? ¿Ya le descargué tres armas? No Y no se muere Tiene suerte, no sé Oh, me mató Vale, doble muerte Vale, vale, vale Mejor no puedo ir En serio Si me matan No sé Voy a entrar Voy a entrar Vale Vale, Neko, morí por ti Lo metí, lo metí, lo metí El equipo azul tiene la bandera Cúbreme Cúbreme A mí Nos están bombardeando No te la vas a llevar No te la vas a llevar Tiene la bandera Ah, ah, ah Me dieron Ya, murió, murió, murió ¿Dónde estás tú? Voy por la bandera, voy por la bandera Cúbreme 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 Vale, vale, vale Somos cuatro contra quince ¿Cuántos? No manches Nos dejaron solos Vale, podemos Podemos Vale, vale Eso necesita una estrategia Mira, yo protejo esta bandera Traten de ir por la Yo voy por la bandera Yo voy por la bandera Cubran esta bandera Ah, no Van por la bandera Van por la bandera No, mentira Ya está, ya está Uy, uy, uy ¿De dónde saliste? Están saliendo arriba Lool Me atacan por detrás Cúbreme Cúbreme En la entrada sur Ah, me vieron Vale El equipo rojo Tiene la bandera Tiene resistencia tiene Vámonos Vénganse Por ese portal Por ese portal Por acá Atrás Atrás, Claude No, no, no Ve, ve, ve Vale, llegan por allá Despejen el área Ah, ya nada Ya, no maté, Claude Despejen el área Despejen el área Ocupo Ocupo que no Acá, acá El equipo rojo Tiene la bandera Ay, Dios Neko, Neko, Neko Por aquí Rojo Te has ganado Mato ese de Puro destino Ah Muere ese Ah, yo lo vi El equipo rojo Tiene la bandera Bandera del equipo rojo Soy rojo Somos rojo, Neko Ah, lo Vale ¿Dónde estás? Reback Ah, trae ti Aquí, busquemos un vehículo Ok, vamos Vale, conduces o toma la torreta El equipo rojo tiene la bandera Eh, voy por la torreta Ok Ahí está El equipo rojo puntúa Vamos 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 ganando El chiste es matar a Claude No, ya se vino a nosotros Sí, yo estoy acá Ah, vale Si no puedes con ellos Únete Exacto Esmielka, resmielka, resmiel Ah, quítate Intentemos el salto mortal El salto mortal No, no, no Que me quieren quitar el carro Yii Oh Oh, que lo lodo Oh, increíble Y grabado ¿Dónde van? En video Eh, no sé, la verdad Estamos llegando casi a la base azul Vale, nos acercamos Guap Primera vez que no volteo en un auto Te dejaré exactamente arriba Ok Bajo Baja, baja No, no hay azules No hay azules No hay azules Ah, toma la bandera Ah, me voy a tirar Ah, güey El equipo rojo tiene la bandera Vámonos Vámonos Vale, no sé, güey No importa Mira, ahí está Claude Es el que tenía cuando había alguien Grabado Mi carro sirve Mi carro sirve Loal Eso fue tan Loal Vale, vale Puntuamos Era para darle el toque No se preocupan por eso Vale, vale Ah, nos vamos a voltear No, volteamos No Uff Uy, me acaban de acribillar Wow, una banshee Y creo que es enemiga El equipo rojo tiene la bandera Sí Sí Ah, no tengo una banshee Oh, what ¿Cómo fue eso? Una banshee Y nos desvió bien bonita Eh Oye, oye, oye El equipo azul tiene la bandera Eh, mira, mira Tiene la bandera, toma la bandera Tome la bandera ¿Dónde está la bandera? ¿Dónde está la bandera? ¿Dónde está la bandera? ¿Dónde está la bandera? ¿Dónde está el equipo rojo? Me muerto Ah, me mató una banshee ¿Dónde está la bandera? Se tiraba Muerto No, ya está bien 3, 2, 1 Ya no hay nada de aquí ¿Se llevó la bandera? No, ya un tipo la tomó y va a puntuar El equipo rojo puntúa Vale, y que me robo su banshee Ah, voy a poner el auto Ese tipo me mata Ah, me mata Ah Vale 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 Vamos a volar a la gente Vamos a volar a la gente Hola, grabo para YouTube Ah, me matan, me matan Me matan No, no hay estas cosas ¿Dos? ¿Dos? ¿Cómo? Qué feliz Canon Agos Ah Creo que no Vale, me están matando Vayan a banshee Me están matando Vale, vamos Refuerzo aéreo Dos naves Ok, voy a entrar a la base Adiós Azul, azul, azul A pata Sin modo, me voy a pata Localice un carro, localice un carro Neko, te veo al otro lado de la montaña Ya voy llegando Rayback, ya lo vi Rayback, si Yo aquí lo estoy entreteniendo Ah Me caí Rayback, cúbreme Hay una banshee en la base Una banshee en la base Una banshee en la base Corren Hay banshee en la base Si, corren Tomen la bandera de aquí Voy por la banshee enemiga El equipo rojo tiene la bandera Vamos Vale, está muy tranquilo La base azul Uy, uy, uy Vamos Vale, sigue ahí la banshee clou Si Se va, se va, se va ¿Por dónde? Por el camino Izquierda, derecha Derecha El equipo rojo tiene la bandera ¿Por dónde me vas? Vale, 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 vale Ah, me atropellé Detropelló Natalia Y Henry era izquierda Me parece que ahora llegas, en serio Pues es que esta cosa no mete turbo ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo Ya sé, ya Ah Me mata El equipo rojo tiene la bandera Hay uno arriba Troll Me pregunto, ¿hay fuego amigo? Eh, sí, sí Me vamos Tú me traicionaste Vale Sí, ya vi Sí, sí, fuego amigo Ah, me atropellé Hola Hola, ¿qué hace? El equipo rojo tiene la bandera Espera, espera, espera que me muero Es el chiste Ay, no te moriste ¿Cuánto que te mato? ¿Cuánto que te mato? No te mato No te mato Eso es un raro No te mato No te mato El equipo rojo tiene la bandera El equipo rojo puntúa No te mato Vale, voy en quinto lugar Sexto Carro enemigo Otro enemigo Estoy en la base así Nadie me ha visto Una persecución muy épica Me han visto Corro como nena Me han matado No han agarrado la bandera, ¿verdad? Vea Ya te vi Close, no te veo Este Ahí está Lo maté También lo que no me late es que los autos no se van destruyendo Banshein amiga, banshein amiga Banshee, banshee, banshee No te mato de esponja ¡Banshin, amiga! ¡Banshin, amiga! ¡Banshin, amiga! ¡Banshin, amiga! ¡Necesito apoyo! Vale, ahí voy, ahí voy ¡Un minuto! ¡Un minuto! No voy a soportar un minuto Morí por la patria Supongo que llego Ahí voy ¡Ahhh! ¡Qué minuto! ¿Qué pasó? Vale, morí Me mataron con el sniper Me bajé vida ¡Ahhh! Me llegan, me dieron Meco mueto por Meca ¡Medico! Ah, no, eso es, ¿cómo dice? ¡Medico! ¡Lol! ¡Ahhh! ¡30 segundos! ¡Muere! ¡Muere! ¡Y me mata! ¡Me acaba de matar! ¡En serio! ¡Me mató! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Uno! ¡Todos revivimos! ¡Pero! ¡Claus, Neko, los veo! ¡Tomen un auto y vayamos los tres! Los dos se van para lugares distintos Sí, pero ya se va a terminar la partida En ese caso, muere ¡Un carro! ¡Partida terminada! ¡Usted y arriba están caras! ¡Quinto lugar! ¡Sexto lugar! ¡Vale! ¡Les gané! ¡Yo prefiero estar en el anonimato!